Revolucionado las últimas 48 horas de la vida política argentina con una propuesta con la cual mucha gente está de acuerdo y mucha gente no está de acuerdo, ¿no es cierto? Estamos en contacto ahora con Amalia Granata, diputada provincial por la provincia de Santa Fe. Muy buenos días, Amalia, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Eiven desde San Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, Amalia, vos querés que vuelva la Colimba, ¿no? Ese es el concepto que se rescata de las declaraciones que tanta, tanta repercusión ha tenido en los medios de difusión. No, la Colimba no. Mira, justo, bueno, lo aclaré en varios medios, no sé poco, viajé a Israel y hace un par de semanas en el programa de Jenny Bialen me preguntaron sobre el tema del viaje y conté que en Israel, porque es un país que vive en guerra, existe el servicio militar obligatorio a los jóvenes cuando terminan el secundario, mujeres dos años y hombres dos años y medio. Lo que yo quiero hacer, y de hecho el proyecto lo estoy elaborando, es traer a Argentina algo parecido, pero no militarizado. De lo que yo quiero hacer es un servicio cívico obligatorio donde a los pies les enseñen a un oficio porque no están capaces. Sí, pero Amalia, a ver un segundo, me parece que la propuesta tuya puede o no ser interesante, pero pensando que es así, vos le cortás el estudio a muchos jóvenes, le cortás el trabajo, digamos, la Colimba esta va a interrumpir seguramente la actividad de muchos jóvenes. Los chicos que no trabajen y estudian, yo quiero que acá los pibes que terminan el secundario y decidan que no necesitan estudiar, en vez de estar vagando por ahí o papando mosca o cobrando un plan, vayan a este servicio cívico obligatorio y aprendan un oficio, flaco, aprendan a coser, aprendan a carpintería, albañilería, pintura, peluquería, lo que sea, pero que en un año y salgan con uno o dos o tres oficios aprendidos y que cuando salgan puedan insertar al sistema laboral, porque lo que nos pasa hoy no tenemos pibes capacitados, o sea, laburo hay. Y otra problemática que también por eso es el proyecto es el tema que nadie habla y que por suerte por un papelito de un municipio empezaron a hablar, el tema de las adicciones en los jóvenes, que se triplicó en los últimos años en la Argentina y que la edad de consumo en los jóvenes hoy comienza a los 12 años. Entonces, si no nos ponemos como políticos a empezar a plantear un plan o una estrategia para rescatar a la juventud, no tenemos ningún tipo de futuro. Amalia, Patricia Bullrich, todo el mundo lo recuerda, cuando era ministra de defensa de Mauricio Macri tuvo una idea parecida, pero se llamaba, si mal no recuerdo, servicio civil voluntario. Lo que pasa es que el de Patricia era voluntario, a ver, porque todos me dicen, no, pero obligatorio, vos no podés obligar. A ver, si vos no trabajas y estudias, te tengo que obligar, ¿por qué? Porque, remontémonos a la provincia de Santa Fe. El pibe le conviene hacer una esquina de campana vendiendo cocaína, que va a ganar 50 mil, 100 mil pesos por día, ir a un servicio cívico a capacitarse. Entonces, si no es obligatorio, el pibe va a preferir estar en la quinta. Hola. La idea es ordenar y devolverle el hábito a los pibes, chicos, que no tienen el hábito de levantarse temprano, de lavarse los dientes, de higienizarse, porque viven en condiciones lamentables. Yo lo que quiero también con esto es igualarlos, porque no importa si vos terminás el secundario y no querés trabajar y estudiar y sos rico, o sea, clase media o pobre, tenés que ir igual. Regla. A ver, esto no es ser de derecha ni... Lo enseñaron nuestros padres, devolvernos la cultura del oficio, del trabajo y de estar ordenados, de tener un hábito de levantarnos temprano, de higienizarnos, porque si no es un viva la pepa y como futuro no estamos complicados. Ahora, pero Amalia, esta propuesta a todas luces no es una de las más atractivas para los jóvenes. ¿Cómo va a ser para que vayan? Bueno, en el proyecto lo que va a suceder es vos cobras, tu familia cobra un plan y vos no querés ir al servicio, le está golpeada a tu familia. A tu familia de clase media o rica y vos no querés ir, les cobra una multa. Entonces los obligás a los pibes a ir. No es que yo quiero que los pibes vayan al servicio cívico, que si no hacen diez sentadillas, hacerlos caminar arrodillados sobre el maíz. No, quiero que vayan a aprender un oficio, a capacitarse y a adquirir una disciplina diaria. Nada más simple que eso, porque si no como futuro tenemos una juventud perdida. ¿Estás ahí? Ay, se cortó. Ya venía, ya venía embromada la... Ya venía, ya venía, ya venía. Gracias.